...de Chile. Sensei, miro mi campo y no logro controlar la maleza. ¿Qué puedo hacer? Aplicado a agricultor, usa Nusol Plus y controla hasta las malezas más resistentes. Su modo de acción, inhibiendo la biosíntesis de cardoteroides, la convierte en la herramienta perfecta para lograr un control eficaz de malezas de hoja ancha y gramíneas. Nusol Plus, herbicida sistémico no selectivo de baja volatilidad, absorbido efectivamente con el follaje y las raíces. Elegir su íntomo quimical es una cuestión de filosofía. ¡Ciérdala! ¡Dale! ¡Corre! ¡Buena, buena! ¡Tócala! ¡Párate, compadre! ¿Pasó algo? En la urgencia de Nueva Clínica Cordillera, contamos con el mejor equipo médico y la más alta tecnología para salvar tu vida en menos de 20 minutos. En Nueva Clínica Cordillera, tú eres nuestra urgencia. Conoce más en www.nuevaclinicacordillera.cl En Agricultura, Ópticas Shilling, indica la hora. Una de la tarde, un minuto. En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia. Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias. Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. La presidenta del Banco Central abordó distintos temas de contingencia esta jornada y el detalle lo entrega Felipe Sobarzo. Es el debate que se ha instalado a nivel económico por estos días. El último informe de política monetaria del Banco Central es positivo o negativo, es la consulta. Esto considerando que por un lado se subió la expectativa de crecimiento para este año, pero la inflación no llegaría a la meta de 3% este 2023 y la inversión continúa con una caída en torno al 2%. Se le hizo la consulta a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en el marco de un seminario de CLAPES-UC. Al respecto aseguró que el IPOM no es bueno ni malo, que lo que pueden decir es que hay un escenario distinto al de 12 meses atrás. Para nosotros es un informe factual, es lo que estamos mirando y es lo que nos sirve para tomar las decisiones. No es ni bueno ni malo, cada uno le va a poner el calificativo que estime, de acuerdo probablemente a las expectativas que tenía. Eso creo que es una evaluación que hace cada cual y ahí nosotros, el informe no pretende ni lo uno ni lo otro. Lo que sí puedo complementar en la pregunta es que desde el punto de vista de la política monetaria, al final nosotros hacemos el informe para tomar decisiones de política monetaria, lo que estamos viendo es un marco distinto al que teníamos 12 meses atrás si queremos usar una comparación de esa naturaleza. Hay riesgos para la economía nacional. Costa aseguró que es necesario mirar con atención lo que pasa en el mundo, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos o el desarrollo de los conflictos bélicos a lo largo del mundo. Informó Noticias en Agricultura. Y habló el ministro del Deporte a propósito de lo que ocurrió en la mañana con el Estadio Nacional. Más antecedentes con Hugo Vergara. Claro, Jessica Castañeda, porque se acercó hasta las dependencias del Estadio Nacional el ministro Jaime Pizarro en un fuego que se originó pasada a las 7.30 horas de la mañana en el centro de alto rendimiento del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuño. Al ministro Jaime se refirió en horas de la mañana y señaló que lo primero es preocuparse principalmente por el estado de salud de los dos funcionarios que se dieron cuenta y se percataron de este incendio, los cuales se vieron afectados por un golpe de humo. Y lo otro, la principal preocupación es dónde van a estar los deportistas que ocupaban este lugar, principalmente era la zona de los saunas del centro de alto rendimiento. Ya se pusieron en contacto con los deportistas y también están evaluando la situación y los van a derivar para otros lugares del estadio y que puedan realizar sus labores con total normalidad. Esperan que hoy quede resuelto todo este tema y ya mañana cuando se logre evacuar todo el humo, evaluar cómo está la situación y también los daños que pueden haber en el recinto. Muchas gracias, Hugo. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.agricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Actualicemos el pronóstico del tiempo. Estamos en 25 grados, tarde despejada se espera. La máxima será de 28. Sigan en compañía de Nuevas Voces. Que tengan buenas tardes. Noticias a la hora. Una presentación de Independencia. Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias. Independencia, Rentas Inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por C-Fin Rentas a su corredor de bolsa. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9. En Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Con Enel, puedes elegir un mañana mejor. Y en AFP Capital, queremos ser tu AFP. Encuentra todos los servicios que necesitas con un solo clic. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos comenzando nuestra jornada de día martes en Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta. El día de hoy no podrá acompañarnos nuestro conductor oficial, Tomás Bengolea, que está en una muy importante reunión con nuestros auspiciadores. Así que esperamos que le vaya muy bien en esta reunión. Así que obviamente que... Serle el éxito. Tiene que irle excelentemente bien. Y también quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. A mi izquierda, don Cris Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, contento de estar. A ese tiempo no venía Radio Agricultura, así que estamos de vuelta y a conversar muchas cosas. Así que saluda a la gente que está en la casa. Y podríamos decir que en la ultra izquierda, al menos física, geográficamente, en este escenario, está don Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos. Solamente en un posicionamiento del espacio radiático. Geográfico. Geográfico. Nada más. Nada ideológico, nada por el estilo. Muy alejado de esa realidad, por lo pronto. Así es. Y dentro de los próximos minutos me dijeron que ya venía subiendo. Ahí están las típicas cosas que hay en algunos detallitos de acreditaciones, de seguridad en los edificios. Ya viene subiendo, va a estar con nosotros Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano. Podríamos decir que a mi derecha. Pero insistimos que esto es solamente geográfico. Vamos a partir conversando con una noticia que ha sido muy interesante, que tiene que ver con las declaraciones del ministro venezolano, Luis Gilberto Murillo, que es el canciller venezolano, quien sostuvo, que increíblemente, que el tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, que se demostró que no existe y que jamás ha existido, sostuvo el canciller venezolano. Y siguió. Ahora inventan un llamado tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada y que ha sido tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice, somos del tren de Aragua, con acento peruano, con acento chileno, sostuvo el canciller del gobierno, ¿cierto?, de la dictadura de Venezuela de Maduro. Rápidamente le respondió la ministra del Interior, quien sostuvo que es un verdadero insulto al pueblo de Chile, es un insulto a Latinoamérica, es bien impresionante. Venezuela se dice a sí misma un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos, han sufrido fuertemente con el flagelo de esta banda criminal, sostuvo Carolina Toá. Las personas que han perdido sus familiares, la tranquilidad de sus barrios, ya han perdido sus negocios, por eso han sido insultadas. Es un insulto no al gobierno de Chile, sino al pueblo de Chile, y no solo de Chile, sino a los pueblos de América Latina, que se les diga algo así, simplemente inaceptable, dijo la ministra Toá. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Creo que aquí, a todas leguas, por producto de que no existe una democracia, que existe violación a los derechos humanos de las personas en Venezuela, no podemos categorizar que existe una dictadura en Venezuela. Y que, por tanto, la declaración que dan los representantes de esta dictadura venezolana, lo único que viene a hacer es a justificar o crear un manto de duda en torno a todo lo que ha pasado con el tren de Aragua, y la vinculación que hay con el crimen organizado en lo que ha sucedido en el último tiempo en nuestro país. Recordemos que hace un par de semanas, yo creo que esto no es una frase al voleo que tiró el canciller venezolano de esta dictadura, sino que lo hace en respuesta a lo que planteó hace un par de semanas atrás uno de los principales medios colombianos, donde atribuyó que el tren de Aragua era el brazo armado de Maduro en Latinoamérica. Y yo creo que esa es la respuesta. Ellos intentan desvincular de esto. Diosdado Cabello en algún momento dijo, mire cómo vamos a ser tan importantes nosotros en Venezuela de hacer una operación en Chile, luego traer para acá a la gente. Entonces, ellos están caricaturizando todo esto que ha pasado, pero aquí lo que vemos en los hechos es que efectivamente hay una vinculación entre miembros del tren de Aragua que es real, que es palpable. Si no preguntemos a nuestros vecinos, veamos nuestras cárceles, la sensación de inseguridad, veamos lo que ha pasado en las tomas, estando tomadas a no amanecer, que entiendo que está entre Pudahuel, Cerrillo, Maipú, que 14.000 personas están ahí, que hay miembros del tren de Aragua. Por tanto, que no nos vengan a mentir en nuestra cara este gobierno dictatorial de Maduro. Ahora, con respecto a las declaraciones de la ministra Toá, la ministra Toá podría estar muy bien categorizada estando en este panel. Porque nosotros aquí somos comentaristas, panelistas, pero la ministra Toá es mucho más que eso. No solamente una comentarista de lo que está pasando, sino que de ella depende la seguridad en el país. Y no solamente puede contener estos hechos, sino que tiene que hacer acciones concretas. O sea, ¿qué sabemos de la investigación del teniente Ojea que fue asesinado acá? No sabemos nada. Por tanto, esto es un gobierno que comenta, que dice que van a utilizar, que van a percibir como perro la delincuencia, pero sabemos que en concreto no hace nada. Ya está con nosotros. Se acaba de sumar al panel, como lo habíamos anunciado antes. Presidente, Macarena Bravo, muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho de preguntarte al tiro, Maca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es simplemente un invento de los medios internacionales del tren de Aragua? Claramente, Jorge, no es un invento de los medios internacionales sobre lo del tren de Aragua. No puede ser que hayan todas estas coincidencias en las investigaciones, tanto en Colombia, en Chile y en otros países. Además, la fiscalía chilena ha demostrado pruebas contundentes respecto al avance del tren de Aragua en Chile. Así que es una falta de respeto lo que hace el ministro venezolano. Y la verdad es que, ¿para qué vamos a hablar de sorprendernos si no nos sorprende nada de la dictadura venezolana? Porque ellos siempre han mentido, mienten en las cifras, mienten en cómo se encuentra realmente la situación del país. Y van a seguir mintiendo. Lo que sí me parece, tampoco sorprendente, pero sí creo que a la ministra Toa, que está tan indignada, decirle que la indignación no combate el narcotráfico, no combate el crimen organizado. Lo que necesitamos de parte del gobierno y de su cartera es que efectivamente se hagan cargo de la situación y la crisis de seguridad que está viviendo el país. Porque la verdad es que las palabras se las lleva el viento, mientras los chilenos siguen muriendo en las calles, mientras se siguen enfrentando a delitos que son cada vez más violentos y siguen muriendo tanto menores de edad como personas todos los días en nuestro país. Y creo que la indignación no es suficiente, necesitamos mucha mayor fuerza. Y sobre todo que tenemos un subsecretario de prevención del delito que está desaparecido. Yo no sé dónde está, no aparece, no da declaraciones, no nos dice cómo están avanzando para efectivamente combatir la tremenda crisis de seguridad que tienen a todos los chilenos hoy día encerrado en sus casas con mucho miedo de ser víctimas de la delincuencia y, insisto, menos indignación y más acción. Una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿simplemente va a haber una declaración de la ministra Toa diciendo que esto es inaceptable o va a ser algo más? Porque se van sumando otros antecedentes a lo que dice hoy día el canciller venezolano. Bueno, acuérdense ustedes cómo se rió en la cara, ¿cierto?, Diosdado Cabello cuando surgió, ¿cierto?, como teoría de explicación del secuestro y posterior crimen, asesinato del Teniente Ojeda, que esto haya sido ejecutado por el Tren de Aragua, pero que haya sido craneado, ¿cierto?, que haya sido ideado, que haya sido planificado por el gobierno venezolano. Y simplemente se guardó silencio frente a aquello por parte del gobierno. ¿Cómo lo ves, Cris Rojas? Bueno, primero decir que lo del canciller me parece una burla, tal cual se mencionaba. Y, bueno, en Chile no hemos estado acostumbrando igual al tema de las burlas en las declaraciones. Recordar que hay gente y hay políticos en particulares que piensan que la inseguridad es una percepción, tenemos políticos que piensan que se puede caminar tranquilo por la calle, sin ir más lejos lo ha dicho el presidente de la República. Entonces, pero esto ya supera cualquier límite. O sea, decir que realmente el Tren de Aragua no existe, hay que decírselo a las personas que han sufrido en pos de la inseguridad que hemos ido viendo en nuestro país. O sea, el Tren de Aragua aparte es de extorsión, tráfico migrante, trata de personas, secuestro, tráfico de armas. O sea, una serie de delitos que nos llevan a comprobar que efectivamente son bandas que en particular no solamente están operando en Chile, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y en nuestro país. Entonces, cuando vemos una realidad tan latente, cuando vemos que efectivamente el Tren de Aragua es una banda en particular que lo único que se ha dedicado es a generar, digamos, estos hechos que son lamentables, que los chilenos lo están sufriendo. Si eso es lo que más molesta, cuando viene un político a nosotros de manera internacional a decirnos que hay realidades que no son ciertas, bueno, yo creo que debiésemos, como bien dicen algunos, tener un poco más de calle, de ver la percepción que se están viviendo, que están viviendo las personas de manera constante en las comunas, lo hemos visto en distintas comunas, o sea, en lo que es Maipú, donde han encontrado cosas que no vale la pena comentar. Entonces, cuando vamos viendo la realidad y vemos lo que muchas veces se comenta en la política, ahí vemos más que una desconexión, una burla, porque una cosa es estar desconectado de la realidad, una cosa es no darse cuenta de lo que está ocurriendo en los barrios, y otra cosa es ya netamente burlarse de la gente. Decir que entró en Tren de Aragua no existe, para mí es una burla. Como siempre, como todos los días, queremos saludar a quienes están viendo nuestro programa también por nuestro canal de YouTube y entusiasmarlos a que pongan me gusta, saludar a los que ya están comentando, a Rodrigo, a John, a Nemesio, a Silvia, y obviamente al gran Juan Leonardo Lagos, que aunque usted no lo crea, nuestro panelista aquí también nos sigue todos los días a través de YouTube. Oye, y siguen habiendo declaraciones de las autoridades, piensa que ahora, hace poquitos minutos, se publicó en Emol, las declaraciones del canciller Fanclaveren, y también del subsecretario del Interior, el subsecretario Monsalve, que siguieron la línea de las críticas de la ministra Toá. Ah, sostiene Monsalve, el canciller o se equivoca o no está informado de lo que ocurre en otros países como Chile, Perú, Colombia. En esta, esta es una organización de carácter internacional, cuya asistencia está completa y totalmente acreditada por investigaciones de distintos países. Y agregó, respecto de las investigaciones, a personas detenidas, a evidencia recabada, a vínculos que esas personas tienen con líderes que dirigen la organización y que están en otros países, entre otros Venezuela, está completamente acreditado en Chile la asistencia del tren de Aragua. Tiene antecedentes del gobierno chileno, pero la gran pregunta es, si esto es inaceptable, entonces, ¿qué más se va a hacer además de declaraciones? Sí, cortito, agrego algo cortito. Es que ahí está el punto, las declaraciones. La ministra Carolina Toá es la ministra más importante del Estado siendo la encargada de la seguridad pública, y una de las preocupaciones más que tienen los chilenos. Y resulta que lo hemos visto de manera constante en el gobierno que se han transformado en comentaristas políticos. Y volvemos al mismo punto, lo hemos dicho muchas veces acá, los invitamos a Agricultura, a cualquier radio que se transformen en comentaristas políticos, pero ellos son gobernantes, ellos son las autoridades. Hay una muerte y ellos dicen que lamentan la muerte, hay un caso de violencia y lo condenan, ahora lo condenan, ojo, por lo menos vamos avanzando, y ahora resulta que ante este caso también dicen que es inaceptable, pero no se toman medidas al respecto. Yo creo que eso es por lo menos llamativo y a destacar. Oye, la seguridad es el mayor problema para los chilenos, desde hace un buen rato vemos una crisis brutal, y aún así pareciera ser que nos vamos a quedar solamente en declaraciones. ¿Qué más va a hacer el gobierno? ¿Va a hacer una nota de protesta? ¿Va a llamar a informar al embajador? ¿Va a poner esto como corresponde en el foro internacional? ¿O simplemente de nuevo va a agachar la cabeza frente al gobierno de Maduro? Claudio Salinas. Bueno, yo creo que por lo pronto, más allá de las declaraciones del subsecretario Monsalve, lo que tiene que hacer hoy día mismo es colocar fin al supuesto convenio de colaboración, que él mismo fue a Venezuela a firmar en materia de seguridad. Él fue. Entonces, yo le pregunto al subsecretario Monsalve si estas declaraciones del canciller venezolano son parte del acuerdo que él suscribió con él. Porque justamente las declaraciones del canciller venezolano habla con respecto a temas de seguridad interna en nuestro país. Y ojo, y esto es muy peligroso. O sea, ese acuerdo era también de poder traspasar información policial entre ambos países. Claro, o sea, era recíproco. Y resulta que uno de los países que es parte de este convenio desconoce o quiere desconocer o nos quiere hacernos equivocar en torno a la existencia de bandas criminales que tienen origen en su país y que están esperando hoy día en Chile. Por tanto, una primera acción concreta que tiene que hacer el subsecretario Monsalve es retotraer ese convenio que hizo con Venezuela, que lo único que ha significado es sembrar un manto de dudas en nuestro país en torno, por ejemplo, a la ejecución que se hizo en torno al teniente Ojeda, en torno a lo que está pasando hoy día con estas declaraciones, porque sabemos que no está satisfaciendo en nada los intereses de nuestro país. Y el subsecretario Monsalve tiene que responder a los intereses del país y no a su ideología ni acercamiento político del Partido Comunista que es miembro de este gobierno con la dictadura de Venezuela, que es lo que hemos visto. Bueno, y Monsalve sigue con una visión, yo diría, algo buenista frente a estas declaraciones del casier venezolano porque dice mira, yo creo que es un problema de información. No está informado de la realidad de América Latina en materia de crimen organizado. ¿Ustedes creen que no va a ser una posición política la que está marcando el gobierno de Venezuela? Que nos está diciendo a mí no me carguen este muerto porque este muerto no solamente no es mío, no existe. No existe. Esa es una posición política. Es negarse a la realidad como lo hace consistentemente la izquierda, ¿no, Macabra? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que acá hay dos puntos, Jorge. Uno es que obviamente hay que defender la honra de nuestro país porque obviamente nos quieren hacer ver como estúpidos que creemos que no está el tren de Aragua instalado en Chile. Y obviamente eso depende de las relaciones diplomáticas del propio canciller y ver cómo van a manejar esta situación. Pero un segundo punto, y voy a insistir en eso, es las declaraciones de TOA y su indignación por estas declaraciones de Venezuela porque yo espero mayor indignación y más acción por la situación que está viviendo nuestro país. Demos vuelta a la página, veamos las relaciones diplomáticas que se tenga que hacer para dar una señal a Venezuela de que Chile no es un país tonto y que sabemos que el tren de Aragua está instalado en nuestro país. Pero por otra parte, veámosle a la ministra del Interior que lleva meses con esta crisis de seguridad que no ha sido capaz de controlar ella y su gobierno, que tome acciones concretas y que basta ya de palabras que queremos realmente que se hagan cargo de la seguridad. Lo que a mí me interesa saber, más que la indignación de Carolina TOA, es cuáles son las medidas de seguridad que se están aplicando hoy día en Chile para combatir el narcotráfico y para encontrar a cada uno de los miembros del tren de Aragua que están hoy día instalados en nuestro país. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero quiero mencionar uno de los comentarios de nuestro chat. Aquí vamos a relevar lo que dice Rodrigo Codoseo, tiene toda la razón. Ojo que el tren de Aragua mató a uno de nuestros carabineros. Deberían llamar al embajador. No lo olvidemos, aquí lo comentamos. Hace un par de semanas atrás salió un reportaje en Tele13 muy interesante donde mostraba, ¿cierto? Con hechos concretos, la investigación que corroboraba que era parte del tren de Aragua los asesinos del Cabo Palma. De un balazo en la cabeza, no olvidemos eso. De ese nivel de peligrosidad estamos hablando. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas, Cristófer Rojas en nuestro panel de día martes en Nuevas Voces. Quédense ahí que ya volvemos. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Cristófer Rojas en este martes de Nuevas Voces. Pero antes de seguir adelante con la contingencia, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en Enel.cl Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. Nos dice AFP Capital. Una de las declaraciones que tenemos que conversar y hay que profundizar porque tiene mucho paño que cortar. Hay carne aquí. Hay mucho donde tomarse. Hay muchas aristas por donde abordarlo. Fueron estas declaraciones del diputado demócrata cristiano. El diputado Aedo, que estaba ahí luchando por que se impusiera el orden, el anterior acuerdo, para que hubiera un presidente de la Cámara Comunista. No lo video. Miren eso. Un demócrata cristiano, como Eric Aedo, jefe de bancada de los diputados de C, que ya no sé cuánto irán que ande la de C, como 5 o 6 diputados, exigiendo que se cumpliera el acuerdo de que un comunista llegara a la Cámara de Diputados. Bueno, este mismo diputado sostuvo que la carta más competitiva en la elección presidencial es, efectivamente, no es un demócrata cristiano, es Bachelet. Y que cada vez que la nombra, corre un frío gélido por la espalda de la derecha, sostiene el bacheletista Aedo. A Michelle Bachelet la menosprecian, pero cada vez que uno la nombra, uno ve una reacción en la derecha. Además, Bachelet es una mujer que ganó 70-30 a Evelyn Matei, sostuvo el DC. Aquí hay mucho paño para cortar. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, yo creo que lo primero que está profundamente equivocado el diputado Aedo, para comenzar. No hay ningún frío en la espalda. No, no, no. De hecho, muy por el contrario. De hecho, es como calor aquí en este minuto. Eso es lo primero. Yo creo que la decadencia de Chile, del Chile actual, la decadencia que hoy día estamos viviendo, tiene una madre, y tiene nombre y apellido, y es Michelle Bachelet, particularmente su segundo gobierno. Entonces, claro, por supuesto que nos pasan cosas cuando nombra Michelle Bachelet, y es justamente que nos recordamos que fue un gobierno altamente, su segundo mandato especialmente, altamente ideologizado, con propuestas de extrema izquierda, recordemos el tema de la reforma tributaria, recordemos el tema de la reforma educacional, que impulsó desde el Ministerio de Educación con el Frente Amplio, que hoy día tiene a más de 3.000 jóvenes sin matrícula, sin poder tener acceso a la educación, particularmente a mí me ha tocado ver realidades brutales, o sea, de niños de quinto, sexto, básico, que sus madres la han visto llorando, porque no encuentran matrícula, y dicen, yo no hay nada más que hacer, tendría que dejar de trabajar, o comenzar a, no saben qué hacer. No, y la respuesta de la subsecretaria es extraordinaria. Es que no hay más, no hay más matrícula. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la educación de esos niños? Y eso es consecuencia de Michelle Bachelet, fue justamente Michelle Bachelet quien abrió las fronteras, si recordemos que en algún momento... Los aviones haitianos. Los aviones haitianos que votó una polémica con su canciller, que era Aldo Muñoz, por tanto, la decadencia del Chile actual comienza con Michelle Bachelet, y por tanto ella se tiene que ser responsable de aquello. Entonces, si es que ella decide pasear por el extranjero ocupando puestos burócratas de organismos internacionales, perfecto con ella. Pero si la presidenta Bachelet, la expresidenta, resuelve volver a la política a la primera línea, tiene que enfrentar las decisiones que tomó cuando ella fue presidenta, y por tanto va a estar expuesta a la opinión pública, y yo creo que la gran mayoría de los chilenos hoy día la tiene clarita. Michelle Bachelet significa retroceso, Michelle Bachelet significa el comienzo de la decadencia de nuestro país. Macarena Bravo. A ver, yo creo que efectivamente es una utopía de AEDO decir que Michelle Bachelet está como en la carrera presidencial con todo y que está marcando muchísimo en la encuesta, porque eso no es la realidad. Probablemente sí dentro de la izquierda es de las que pueda marcar mejor, pero tampoco tiene los porcentajes altos que digamos ya está lista y va a ser presidenta nuevamente de Chile. Y recordar, y lo dijo Claudio también, que Michelle Bachelet fue quien hizo la reforma de educación más estructural que ha tenido nuestro país y que le ha generado mucho daño a la educación en Chile. Y por qué me quiero enfocar en esto, no solamente por las faltas de matrículas, que es un dolor tremendo para todas las familias chilenas que hoy día no tienen un cupo para que su hijo puedan estudiar, sino también porque existen trabas burocráticas que dejaron establecidas dentro de la reforma educacional en la que no solamente participó Michelle Bachelet, también participó Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carlos Cariola, el mismo ministro Cataldo del Partido Comunista que hoy día está en la cartera de educación y crearon esta reforma estructural del sistema por una sola cosa, porque querían terminar por cerrar todos los colegios particulares subvencionados por un tema netamente ideológico. Querían, como mismo dijo en ese tiempo el ministro Izaguirre, bajar de los patines a quienes van a velocidad más alta para darle esos patines a los que iban a velocidad más lenta. Y eso eran los particulares subvencionados, los de velocidad alta y los municipales los de velocidad lenta, cuando la realidad era tomar los mejores ejemplos de los colegios subvencionados y aplicarlos en la educación pública. Y todo eso es parte de lo que nos heredó Michelle Bachelet. Hoy día esas familias que están llorando porque sus hijos están siendo vulnerados en uno de los derechos más esenciales que es el de la educación. Y se lo están vulnerando aquellos que hacían gárgaras con la educación chilena, la educación gratuita y de calidad. Hoy día ellos les están vulnerando el derecho a sus niños porque no tienen matrícula. Y además, por gusto ideológico, hicieron esta reforma que tiene muchas trabas para crear establecimientos. Al contrario, todo lo que antes crecíamos en nuevos establecimientos, que eso obviamente ayuda a la diversidad educativa, hoy día es colegios que se están cerrando o colegios que no se pueden crear. Y eso es herencia de Michelle Bachelet. Así que, de verdad, lo que yo espero es que Michelle Bachelet siga viajando por todo el mundo y que se quede en sus cargos internacionales, pero que no vuelva a Chile a ser presidenta de nuestro país. Don Christopher Rojas. Mira, si nosotros vemos la encuesta y analizamos a Michelle Bachelet y a la izquierda, a los personajes de izquierda, nos damos cuenta que a los que le está ganando Michelle Bachelet son a Camila Vallejo, Carolina Toa, digamos, Marcel, que son parte del gobierno, o sea, ganarle a personajes que están en uno de los peores gobiernos en la historia de la democracia, tampoco es que haya mucho mérito. Cualquiera. Y a otros que le ganan, sí, porque no son los únicos los que están en el gobierno. También le ganan a Daniel Jadu, es uno de los alcaldes que ahora está haciendo también noticias al respecto. Ahora, no le gana con 20 o 30 puntos. No, o sea, estamos hablando de que actualmente está marcando cuatro. En la KDM. En la KDM. Entonces, tampoco es que le gana personajes muy connotados en la izquierda, y vamos a ver si tienen personajes connotados en la izquierda como para poder presentar opciones. Entonces, ahora está siendo candidata ella, y más que un menosprecio que le llaman, y ahí concuerdo con lo que ustedes decían, es recordar lo que es Michelle Bachelet y lo que se ha significado para Chile. Recordemos, Michelle Bachelet, que no es un menosprecio hacia ella como persona, sino que tiene que ver con recordarnos que ella también fue una de las personas y de las políticas que apoyó. La pésima propuesta constitucional del 4 de septiembre que se rechazó. Ella fue una de las personas que en particular arruinó la educación tras la reforma educacional. Recordemos también el caso Gabal. Recordemos la reforma tributaria, la apertura de las fronteras que mencionaban ustedes. Entonces, son las cosas que comienzan a recordar los chilenos cuando se menciona a Michelle Bachelet. No tiene que ver con un menosprecio en el sentido de competencia o de pensar que ella efectivamente puede hacer un buen gobierno y puede quitarle un gobierno a la derecha porque ellos tienen muy este bloque de vamos a contrarrestar a la derecha. Y resulta que la misma Michelle Bachelet hace un tiempo hablaba sobre el avance de la ultraderecha, ¿cierto? Y más que estar preocupada de las preocupaciones que tienen los chilenos, a mí me gustaría ver a Michelle Bachelet dando declaraciones en pos de la seguridad, en pos del narcotráfico, acordarse de las víctimas que hay en el terrorismo en la Araucanía, que nos dé también soluciones en lo que respecta a los temas de economía. Pero ella está preocupada de la ultraderecha. Entonces, esas son las preocupaciones de Michelle Bachelet. Y ahí concuerdo con lo que decían ustedes. Si a mí me preguntan, personalmente prefiero a Michelle Bachelet en la ONU que como Presidente de la República nuevamente. Solo para agregar, Jorge, a propósito de lo que decía Cris, también me gustaría ver a Michelle Bachelet en los puntos que decía él porque finalmente en los últimos tiempos que Michelle se ha metido en algún debate político o algún comentario que quisiera dar ha sido en los dos procesos constitucionales. Y ha sido para, en el primero, apoyar la pésima propuesta de constitución que dividía nuestro país, que generaba chilenos de primera y segunda categoría y tantas otras cosas que hemos hablado muchas veces en este programa. Y para el segundo proyecto, para llamar a votar en contra, específicamente por lo que llamaba la ultraderecha, los temas valóricos y hablando del aborto libre. Entonces, la verdad es que Michelle Bachelet está muy ideologizada. Todos sabemos que Michelle Bachelet 1 es muy distinta a la Michelle Bachelet del segundo gobierno y que hoy día es parte de esa izquierda radical y que ha empujado también al frente amplio. Porque no olvidemos que quien le dio espacio al Partido Comunista por primera vez en el gobierno fue Michelle Bachelet. Y no olvidemos que quien le dio cupos para ser diputados a los revolucionarios que estaban en las marchas estudiantiles en el 2011, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, fue también un empujón que les dio Michelle Bachelet, quienes creó también a esto del frente amplio. Bueno, la verdad es que dándose cuenta de lo que ha pasado en el país en los últimos 10 años, quizás no es mala idea que vaya candidata a Bachelet. Quizás no es mala idea que dé cuenta del desastre que estamos viviendo. Porque área donde uno mire está el legado de Michelle Bachelet. En el tema de la economía, ¿se acuerdan cuando había la discusión de que el gran problema de Chile es que había que hacer una reforma tributaria que implicara que los más ricos, ¿se acuerdan de ese video o no? Que los más ricos pudieran pagar. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Cuando el gran problema de Chile era el FUT, ¿se acuerdan o no? El fondo tributario, que era el único gran problema de Chile, entonces tú sacabas el FUT y sacaban todas las inequidades. ¿Y qué fue lo que pasó? El país se estancó. Dejamos de recibir los ingresos que podríamos haber recibido. Dejamos de crecer. Dejamos de tener más recursos para las personas. Se calcula que entre un 20 y un 30% más de ingresos tendría el Estado si el país hubiera seguido creciendo. Dejamos de tener un PIB potencial de torno al 5% a un mísero 2%. ¿Y eso es gracias a quién? A Michel Bachelet. Y a su ministro de Economía, el ministro Arena. Acuérdense, mídanme por los resultados. Y ahí está el resultado, ministro Arena. Como las WIFAs. Tiene sumido en la pobreza a muchos chilenos que después de mucho tiempo en vez de seguir bajando la pobreza, la pobreza rebotó y subió. Tiene sumido en el desempleo a cientos de miles de chilenos. Tiene sin la atención que corresponde en salud a muchos chilenos porque también se aumentó el presupuesto en salud, pero no se aumentó la gestión. Con este mantra de que mientras más lucas le damos al sistema público, mejor los resultados. Hoy día que tenemos la peor lista espera en salud de la historia desde que se mide. El tema de educación. ¿Cuántas veces se dijo que el gran problema en Chile era el lucro, era el copago, era la selección y que no había educación gratuita? No quisieron escuchar a los expertos en educación que como la maca estuvo en la educación y sabe muy bien, ¿dónde hay que poner las lucas? En la primera infancia. Hay que poner los primeros mil días en la estimulación, en la sala cuna, que ahí está entrampada todavía la ley de sala cuna. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A quién se le ocurrió que el problema cierto era quitarle los patines a los que iban más rápido? Al ministro Isaguir, al ministro de educación de Michel Bachelet. Entonces, es verdad que es un gobierno fracasado políticamente el de Bachelet en el sentido electoral porque le entregó la banda a Piñera dos veces, pero en el sentido doctrinario, en el sentido estructural, en el sentido de aplicar las ideas de la izquierda, fue tremendamente exitoso. Porque cada uno de los daños que hemos visto en salud, en educación, en economía, en seguridad, en inmigración, es producto del mal gobierno de Michel Bachelet. Entonces, quizás sería bueno, Presidenta, que se expusiera a los chilenos los resultados de su gestión y que quedara súper claro que si esa va a ser la representante de la izquierda, es como tener un Boric 2.0. Con un poquito más de experiencia, con un poquito más de años, pero que los resultados los conocemos. Y eso es lo que quieren los chilenos, sin duda que no. Y en educación no solamente, Jorge, se hizo esta reforma estructural del sistema escolar, también la educación superior prometieron la gratuidad universal y no solamente la prometieron, sino que sabían que no podían cumplirlo. Así es. Porque no pueden cumplirlo, tiene que ver con el crecimiento económico del país y en vez de poner ese empuje, esa plata en la educación inicial que es donde científicamente está, pero ya ultra comprobado que es donde hay que invertir en educación para efectivamente tener igualdad de oportunidades, no hicieron absolutamente nada y pusieron toda la plata en las universidades. Y porque los lactantes no marchan, porque los niños menores de tres años no marchan. Entonces, para aquellos que creen que lo único importante es lo que sale en las marchas, la verdad es que están muy equivocados. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas, Christopher Rojas, aquí en Nuevas Voces, quédese que ya volvemos. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de regreso conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Christopher Rojas en su programa Nuevas Voces. Y bueno, hay una polémica que sigue, ¿cierto? Lo conversábamos ayer por este criterio TOA, como le dicen algunos, o criterio del ministro de Justicia, criterio Cordero, que se exigía que pudiera renunciar el general director de Carabineros, el general Yañez, a propósito de su inminente formalización. Y lo conversamos extensamente ayer también por esta injusta persecución que hay detrás de un eventual alineamiento doctrinario de Carabineros para, dicen algunos, perseguir, ¿cierto? De manera indebida a los delincuentes del 18 de octubre. Y bueno, se supo que el general Yañez recurrió al Tribunal Constitucional en el marco, ¿cierto? De la investigación en su contra por presuntos delitos vinculados a los abusos, llamados abusos policiales, del 18 de octubre en 2019. Y la ministra Vallejo habría sostenido que estaba en su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional en el marco de la institucionalidad. Cualquier ciudadano, incluso una autoridad, tiene derecho a ocupar las herramientas que el ordenamiento jurídico le asiste. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, lo hemos comentado varias veces que nosotros entendemos que aquí lo que existe en contra del general director de Carabineros es una persecución judicial, política, ideológica de fiscales que en este momento yo creo que tienen un sejo ideológico. Aquí se le intenta juzgar no solamente por hechos concretos que él materializó eventualmente durante el contexto del estallido delictual, sino que es una cuestión muy grave que es por omisión supuestamente que él no tuvo el deber de cuidado suficiente para que la gente que tenía su cargo no haya vulnerado eventualmente los derechos humanos de las personas. Entonces, es difícil poder acreditar una omisión y lo difícil es que además que sea la fiscalía, que sea el Poder Judicial quienes sean los encargados de decir, mira, esto, aquí hay omisión, pero en esto otro no hay omisión. Por tanto, eso queda muy ambiguo y yo creo que no fortalece nada el rol que deben cumplir las policías en el control del mundo del público, en el control y la detención del crimen organizado. Por otro lado, el gobierno se debió al cuadrado completamente con el general Yañez y lamentablemente no lo hizo. Y aquí lamentablemente quienes estamos viviendo las malas consecuencias de esto porque hoy día tenemos el alto mando de carabineros pensando en la defensa jurídica de su director general y vemos que por otro lado el crimen organizado sigue con mucha fuerza en las calles. Es que aquí alguien está sufriendo las consecuencias de esto y quienes estamos sufriendo las consecuencias somos justamente los ciudadanos. Por tanto, aquí el llamado al gobierno, Jorge, es que tomen una postura porque el presidente tiene una postura, la ministra todavía tiene otra postura en temas de formalización, la ministra Camila Vallejo otra postura nueva y uno se pregunta, bueno, ¿esto en qué beneficia la ciudadanía? Yo creo que es nada. Ahora, son interesantes las declaraciones de Vallejo porque vuelve a sostener que son momentos de inflexión donde efectivamente consideramos que cualquier funcionario que es nominado por el presidente de la república, que es de confianza, debiese dar un paso al costado. No como un juicio anticipado, sino que simplemente como una manera de resguardar la continuidad y no la dispersión de las instituciones. Tenemos que esperar a ver qué va a decir y qué va a resolver el Tribunal Constitucional. Vamos a ver si es admisible o si no, pero esas son herramientas que puede usar cualquier persona. Ahora, es interesante que esta declaración le aplique a Yañez, pero parece que no le aplica a su correligionario. No le aplica a su compañero alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, porque ahí ella y su partido, el Partido Comunista, pueden sostener que están convencidos de que es inocente, aunque esté en el mismo proceso en que vayan a formalizarlo igual que el general Yañez. Y obviamente, por situaciones gravísimas y comprobadas, como se ha conocido por todos a través de la prensa, a través de incluso las declaraciones de testigos que decían que se terminó generando cohecho, administración del legal, del legal, soborno en la alcaldía de Recoleta. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? A ver, yo veo aquí dos cosas. Primero encuentro que las declaraciones de la ministra Camila Vallejo son demasiado care de palo, porque al final del día esto aplica para el director de Carabineros, pero como tú bien dijiste, no aplica para el caso de Giorgio Jackson, por ejemplo, cuando era ministro de Desarrollo Social, y todos conocemos el caso de robo a computadores, Democracia Viva, para el ministro Montes, que todos se cuadraron detrás de él, cuando también apareció vinculado de cierta manera al caso de Democracia Viva. Hay audios, hay información que está en investigación. Tampoco aplica para el alcalde Jadue de la comuna de Recoleta, que está acusado por estafa, por cohecho, fraude al fisco, administración del legal, y todavía sigue siendo alcalde cuando realmente debería estar en la cárcel. Y esto aplica para cualquier político que tenga casos de corrupción del color que sea. Derecha, izquierda, sin color, todos deberían tener los mismos procedimientos. Y además están jugando con algo muy peligroso, porque esto también, como insisto, les va a rebotar a ellos. O sea, nosotros deberíamos exigir que si esto aplica al general de Carabineros, también aplique para los casos de corrupción que hoy día está enfrentando este gobierno. Y por otra parte, lo que veo, para cerrar, es que acá el gobierno le pide la renuncia al director de Carabineros por la tele, pero no podemos olvidar el daño que este gobierno le ha hecho a Carabineros de Chile desde que fue el octubrismo del 2019, esa revolución en donde los mismos que hoy día están en el gobierno trataron de violadores de derechos humanos a todos los Carabineros, los trataron de asesinos, y de hecho el mismo ministro Grau, que sigue en la cartera de gobierno, fue el que tiene declaraciones en Twitter donde dice, Paco es asesino, Chile merece odiarlos. Ese es el gobierno del presidente Gabriel Boric, un gobierno que ha desprestigiado constantemente a la institución de Carabineros, y hoy día que tienen una oportunidad, lo están haciendo pidiendo la renuncia del general de Carabineros. Ahora, este es un tema que va a seguir marcando la tarde, acaba de salir la portada de la segunda y sostiene que 10 diputados escalan el caso Yañez a la Suprema, piden la remoción del fiscal Armendariz, piden al máximo tribunal que lo saquen del caso, pues consideran que ha perseguido con encono subjetividad y parcialidad a funcionarios de Carabineros. Pero la petición la hacen representantes de toda la oposición, más el independiente PPD, Jaime Araya. Esta inédita tensión institucional, tras el caso Yañez y Rosas, involucra a todos los poderes del Estado, e incluso el Tribunal Constitucional, como lo acabamos de mencionar. Cris Rojas. Mira, aquí hay una clara persecución hacia la institucionalidad como tal, y eso no solamente se ve en el poder judicial, sino que también en los políticos. Ciertos políticos que de manera constante han denostado, no solamente se dedicaban a denostar la institución, a menoscabar a la institución de Carabineros, a levantar falsas acusaciones en contra de Carabineros. Recordemos que Camila Vallejo decía que hay un centro de tortura y que Carabineros... O sea, tratar a la institución de Carabineros y a Carabineros de torturadores, a mí me parece grave. No sé qué pueden opinar del resto, pero a mí me parece grave. Ahora se le imputa omisión por apremio ilegítimo en base a resultados de lesiones graves y homicidio. Y se le está buscando al general Yañez, pero lo que ustedes dicen, o sea, tienen una oportunidad única, de alguna u otra forma, de demostrar que tienen una autocrítica. Ellos ni siquiera, recordemos que ellos ni siquiera le han pedido disculpas a la institución de Carabineros, porque el daño que se les generó a Carabineros de Chile terminó a tal punto que delincuentes se sintieron con la libertad de, en su momento, matar a tres Carabineros de manera así de rápido. O sea, fue uno de los momentos, creo, que más graves que hemos tenido en estos dos años, que lleva el gobierno, en donde te matan a tres Carabineros así de simple. Y resulta que esto se ha generado producto de una denostación a la institución de Carabineros, producto de personas que lo trataban de asesinos, que lo trataban de torturadores, y que generó que la institución de Carabineros vaya cayendo en lo que respecta al respeto que se le tenía. Sin embargo, hay algo que seguimos considerando y que es importante entender, que la gente respalda en la institución de Carabineros. Y en referencia a este punto, obviamente teniendo la oportunidad de poder pedir disculpas, de poder hacer algo distinto, viene y le piden la renuncia. Y yo creo que el doble estándar del cual ustedes hablan es evidente. Y habla de la hipocresía que hay en la política. Nos cuenta que hay políticos que algunos los condenan por actos de corrupción, sin embargo, a otros dicen, no, pero es que esperemos a la justicia, a que la institucionalidad funcione. Que a unos resulta que les piden la salida y la renuncia, sin embargo, a otros no lo hacen porque son sus amigos. Y es un gobierno que se caracteriza por eso, por la pitutocracia, por la hipocresía, que es lamentable porque denosta más la política y aleja más a la gente de la política. De decir, yo no les creo a ninguno porque son todos unos mentirosos. Sin embargo, nos damos cuenta que es una muestra más de lo que representa el gobierno de Gabriel Boric y la autoridad en general. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos del chat, a los que le han puesto me gusta en YouTube, a la gente en Twitter también, a Piera Cariola también, que nos manda saludos. ¿Carol Cariola? No, este es Piera. Ah, ya, ya. La buena dice, lo escucho siempre que puedo. Me encanta su programa, así que a todos los auditores, agradecerle un montón. Y por supuesto, agradecer también a Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, por estar con nosotros. Don Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Ciudadanos, ciudadanos. Siempre lo digo, me arrepiento muy bien. Y don Cris Rojas también por acompañarnos. Es mi primera vez que me tocaba un panel con Maca Bravo. Imagínate, qué honor, qué honor. Radio Agricultura. Que ya la tenemos de regreso los días martes aquí a la Maca, así que estamos muy contentos. Y a ustedes, queridos amigos, invitarlos para mañana nuevamente a la una de la tarde en una nueva edición de Nuevas Voces. Y que se queden en nuestra compañía, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao. En Agricultura fue Nuevas Voces, con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Con Enel, puedes elegir un mañana mejor. Y en AFP Capital, queremos ser tu AFP. Encuentra todos los servicios que necesitas con un solo clic. Producción, Romina Salinas. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular, descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Independencia. Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias. Muy buenas tardes. Exesora de Noticias en Agricultura. Culminó la reunión de los trabajadores de la Siderúrgica Guachipato con el Ministro de Economía, que finalmente los recibió. La información con Francisco Arriagada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras luego de dos horas de reunión entre autoridades del Bio Bio, representantes de los sindicatos de la Siderúrgica Guachipato y el Gobierno, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, quien estuvo junto a la titular del trabajo, Janet Jara, se refirió a las conversaciones desarrolladas para frenar la crisis que vive la empresa y duro.